Bueno, Antonio, estamos aquí, la tercera sesión de Mindfulness, cuéntanos. Exacto, bueno, hemos tenido hoy la tercera sesión del curso, era la sesión donde hemos estado hablando de estrés y atención a la respiración. Hemos dado una pequeña introducción teórica sobre el estrés a nivel biológico y su relación con el impacto en el cuerpo, y luego hemos practicado la atención a la respiración. Hoy hemos introducido el uso del Zafu, o del cojín de meditación, para que lo probaran los participantes, y en el compartir del día a día van surgiendo los cambios, los descubrimientos, y en general una muy buena sensación de empezar a evitar el momento presente.